Desde hace varias semanas se ha venido generando una problemática en el sector de la variante y la ronda entre las calles 27 y 29 especialmente. Al parecer la cría de zancudos por algunas aguas estancadas es la principal dificultad. En muchos hogares han tenido incluso que adquirir toldillos. Nosotros hemos mirado y hemos hecho unas visitas y hemos visto en algunos lotes que por su topografía son reservorios de agua en esta temporada invernal. Yo quiero aclararle a la comunidad que donde se nos almacene agua más de ocho días tenemos problemas para el criadero de zancudos porque el ciclo del zancudo más o menos son siete días o una semana para que ellos cumplan su ciclo completo. En una visita realizada por miembros de la seccional de salud de Antioquia en la inspección de policía, empresas públicas y otras entidades e instituciones, se pudieron identificar lo que serían los principales focos de contaminación para los que ya se han planteado posibles soluciones. Ejemplo, en la variante hay un lote que es estilo batea al frente del parqueadero, entonces no tiene zanjos ni caños por donde el agua pueda correr su caudal y esta agua se está posando. Uno de esos lotes es una servidumbre de alcantarillado, donde podemos verificar que en una de esas servidumbres un tubo de alcantarillado está roto, entonces fuera de eso recibe las aguas lluvias y recibe las aguas sucias. Estuvimos trabajando esta semana en habilitar una brecha que ya estaba habilitada también, lo que pasa es que por una apropiación de una línea de terreno que es del municipio, un viviente hizo un sembrado y tapó la sequía que estaba en ese sitio. Recordemos que los mosquitos y los zancudos son insectos que pueden en muchas circunstancias generar alertas por peligrosidad, debido a las enfermedades que transmiten dengue, malaria, fiebre amarilla, chikungunya, virus Zika, entre otros.